El conjunto de Jorge Sampaoli no pudo sumar de a tres y peligra la chance de ir al Mundial de Rusia 2018. Lo positivo es que sigue dependiendo de sí misma para clasificación. Mira los memes en las redes sociales. La selección argentina llegó a un momento límite. No sirve otro resultado que ganar en la altura de Quito para asegurarse un lugar en Rusia 2018. Sin embargo, el equipo no levanta cabeza, hace cuatro fechas que no gana. En las redes sociales se vivió de esta manera el final del encuentro y explotaron los memes contra Jorge Sampaoli y los jugadores.